Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer cubrebocas, tapabocas, mascarillas, barbijos... Hechos con materiales fáciles de conseguir, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Estas son las mascarillas o tapabocas que vamos a hacer en el vídeo con materiales que posiblemente todos tenemos en casa. En estos momentos en los que hay que poner cada uno su pequeño grano de arena, os voy a enseñar cómo podéis hacerlo. Y aunque ya todo el mundo sabe que no son eficaces al 100%, pero bueno, siempre un poco de protección es mejor que no llevar nada. Y lo más importante, si no es necesario, no salgas de tu casa, quédate en casa. Esa es la mejor protección, pero si no tienes más remedio que salir, pues trema las precauciones. Y bueno, estas son unas mascarillas o tapabocas, cubrebocas, barbijos, como se le dice en otros países, que llevan dentro un trozo de tela que hace de filtro y que la verdad nos va a aislar de los demás. Este tipo de tela se llama fiselina y es una tela que se utiliza además de para hacer mascarillas, se utiliza para hacer algunas bolsas que utilizamos para la compra. Así que os las voy a enseñar para que sepáis qué material del que estoy hablando. Estas son las bolsas a las que me refiero. Fijaros el tejido, para que veáis que seguramente tendréis alguna bolsa de esta por casa. Es un tejido impermeable, así que si tenéis alguna duda podéis echar un poquito de agua por encima y fijaros que no se moja. Este es el tejido que se utiliza para hacer algunas mascarillas, así que con este tejido podemos hacer el tapabocas o la mascarilla. Voy a cortar cuadrados de 15 centímetros por 15 centímetros, que es el trozo que voy a poner en la parte que está por delante. Así que voy a cortar trocitos de 15 por 15 centímetros. En un trozo de cartón he cortado la plantilla de 24 por 19 centímetros y he cortado dos trozos de tela de algodón de esa medida. El algodón es una tela que podemos lavar con agua caliente, así que la mascarilla nos va a servir para varias veces, la podemos lavar sin ningún problema. El color de la tela realmente da igual, simplemente con que sea de algodón es bastante. Voy a coger uno de los trocitos de tela de la que va a hacer el filtro de 15 por 15 y lo voy a poner en uno de los trozos de tela de algodón. Lo voy a sujetar con alfileres y con la máquina de coser lo voy a coser para que se quede fijado en la tela. Si no tenemos este trocito de tela que digamos que era de filtro, bueno, no pasa nada, pero es mucho mejor ponerlo. Y por supuesto si no tenemos máquina de coser también lo podemos coser a mano, que no tenemos ningún problema. Voy a coser el cuadrado a la tela de algodón, lo voy a rematar y después voy a hacer unas rayas para que se quede sujeto en la parte central. Como veis en la imagen, una rayita que cruza de un lado a otro y así se me va a quedar sujeto por la parte central, no se va a quedar digamos hueco. Rematamos y sacamos las piezas de la máquina de coser. Fijaros en el tipo de pespunte que he hecho y ahora os voy a enseñar cómo va el siguiente paso. Ya lo había sujetado con alfileres pero os lo voy a explicar. La parte esta donde se ve el cosido que he hecho va a ir con la parte derecha de la tela donde se ve el dibujo digamos más derecho con derecho. ¿Veis? Así. Y va a quedar por fuera revés con revés. Ponemos bien los bordes que casen y ahora vamos a sujetarlo con alfileres para que no se mueva. Ahora estos dos alfileres que estoy colocando es la sección que va a quedar abierta. Vamos a coser todo esto y entre los dos alfileres que he dejado este trocito va a quedar abierto para poder darle la vuelta al tejido. Vamos a ir a la máquina y a coser todo esto menos este trocito. Ya he pasado por la máquina y he hecho el pespunte en todo el borde menos el trocito este que os dije que no cosierais. Vamos a cortar los picos de la tela para que las esquinas no queden muy abultadas. Y ahora por el trocito que quedó sin coser le voy a dar la vuelta a la labor. Una vez hayamos dado la vuelta lo vamos a planchar con la plancha para marcar bien lo que es el borde y también que las costuras queden bien marcadas. Esta parte por donde le dimos la vuelta que quede cerradita. ¡Suscríbete al canal! Ya lo tenemos bien planchado y ahora le vamos a coger unas tablitas con unos alfileres. Le cojo una tablita aquí arriba y la sujeto con alfileres. Para que se fije bien la tabla le voy a pasar un poco la plancha y en la parte de abajo hago lo mismo. Si quiere hacerle tres tablitas pues se lo puede hacer también pero con dos también hace la misma función. Así que le cojo otra tablita en la parte de abajo. Fijaros que el sentido de las tablitas va en sentido contrario. Una va hacia abajo y la otra va hacia arriba como haciendo una especie de bolsa en el centro. Vuelvo a pasar la plancha para fijar muy bien la tabla. Le doy unas pasadas por el borde y también por detrás para que se quede muy muy marcada. Una vez que esté planchada nos vamos a la máquina de coser y vamos a hacer un pespunte en cada lateral. Bueno, ya he pasado por la máquina y he hecho los dos pespuntes en el borde derecho y en el borde izquierdo. Ahora vamos, voy a quitar los hilitos que hay. Y voy a hacer un pequeño doblez de un centímetro y medio aproximadamente hacia adentro. Y lo sujeto con un alfiler. Ahora tendremos que ir a la máquina y hacer un pespunte por aquí. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Volvemos a doblar un centímetro y medio aproximadamente, sujetamos con un alfiler y volvemos a pasar un pespunte por donde ya os he dicho. Tenemos que hacer un pespunte en el lado derecho y en el lado izquierdo pero en la parte interior donde ya habíamos cosido anteriormente. Yo el elástico que voy a utilizar es esta cinta de elástico que se utiliza para las felpas pero podéis utilizar cualquier elástico que tengáis por casa. Voy a cortar unas tiras de unos 30 centímetros aproximadamente. más vale que sobre que no que falte si sobra le hacemos un pequeño nudo en la gomilla del lateral así que voy a cortar 30 centímetros por cada lateral de la mascarilla. O sea dos trocitos de elástico de 30 centímetros cada uno por cada mascarilla. Ya tengo algunas de las mascarillas cosidas y fijaros como debe quedar algo así ¿Veis? Al abrirla os hace un juego para que metáis la nariz y ya tengo una aguja de coser lana para pasar los elásticos. Ya simplemente es enhebrar el elástico por la aguja y pasarlo por el orificio que habíamos dejado y hacerle un nudito en la punta al elástico y cerrarlo. Es muy fácil y esto lo puede hacer cualquiera. Le hacemos un nudito en la punta y escondemos el nudo en la parte de dentro. Os debe quedar algo así. Hacemos lo mismo en el resto de mascarillas. Ya sabéis que estas mascarillas no son como las que se compran en la farmacia pero bueno algo nos protegen y deciros que como yo la mejor protección es quedarse en casa. Yo me he quedado en casa y bueno sigo trabajando pero intentando salir lo mínimo. Como os decía al principio del vídeo estas mascarillas se pueden lavar con agua caliente así que las podéis utilizar más de una vez y si tenéis algún vecino o algún familiar o alguien que las necesite pues bueno si tenéis material en casa podéis hacerla y las podéis regalar. como ahora tenemos tiempo podemos emplear el tiempo que nos sobra en ayudar a los que lo necesitan. Y ya tengo algunas de las mascarillas terminadas. Bueno espero con este vídeo haber ayudado a algunas personas y si con esto contribuyo con mi pequeño granito de arena pues ya estoy contenta. Mi consejo quédate en casa y nada más muchos besitos y cuidaros mucho y como siempre déjame tu comentario dale al like y no olvides compartir el vídeo para que llegue a muchísima gente y así podernos ayudar entre todos y salir pronto de esto y ya nada más me despido muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal!